Este, bueno, vengo a tratar de sumar al equipo, a tratar de acoplarme lo más rápido posible y pues bueno, estar al servicio del club. No, muy bien, la verdad, lo he dicho, la verdad que es una gran institución, ¿no? Todas las instalaciones que tiene, no puedes poner ningún pretexto, no te hace falta nada. Y bueno, como tú dices del plantel, pues es un gran plantel, no es un plantel muy joven, muy dinámico. Este, entonces, pues tratar de, te digo, de acoplarnos a eso, la forma también de que quiere que juegue el técnico. Entonces, muy contento, ¿no? Te digo, de esta nueva oportunidad. No, bueno, en lo personal es tratar de jugar, ¿no? Tratar de, te digo, de ganarme un lugar en el once titular. Y bueno, después en lo grupal, pues ya lo comentó también Diego desde la llegada, ¿no? De que no se quiere quedar otra vez con ese sabor de boca, ¿no? De la semifinal, ¿no? Que quiere llegar hasta el campeonato. Entonces, esperamos que se dé. No, uno sabe, ya me había tocado salir. Bueno, a veces que me tocó salir no estaba transferible. Y fui a jugar este seis meses a San Luis. Después regresé a Chivas. Hoy que se da, pues bueno, lo platicas desde antes, ¿no? Entonces, no me sorprendió. También era algo que yo buscaba, ¿no? De que ahí a lo mejor no había tenido esa oportunidad. Entonces, se platicó. Y contento, te digo, de venir aquí a Pachuca. Y te digo, tratar de jugar. Tratar de retomar mi mejor nivel. Y poner mi granito de arena para el servicio del equipo.